Muy buenas y bienvenidos a un día más a un cuento consulato y hoy nos vamos al mundo del alicia en el país de las maravillas solo que bueno a ver en referencia al cuento de disney está un poco casi versado recordaros que estos son los aspectos del canal morado que están por ahí abajo sin motivación y en otro vídeo Bueno, 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 pues venga, va, vamos a ver Es que si os digo que estoy perdido Aquí Es que no me hace la pena matarlos a todos porque en total luego respanean A no ser que sea el mismo mapa desde algún lado Esto es la entrada No, 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 no Qué chulo, ¿de dónde ha salido? Las escritas ninjas estas Mola mucho, ¿eh? Mola, pero se acaban de respanear Si los he matado hace un momento, ¿eh? Sí, porque esto es la entrada, o sea que por aquí hemos pasado por cojones Entonces, ahora están otra vez aquí los lagartijos No, 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 no Vaya, con las bombitas, ¿no, cabrones? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal es esto? ¿Qué tal? No me vas a enganchar con tus calleras ¿Qué tal? 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 Algo va a warmer un そう. Por un ratejo que tengo. Ahí, ahí, vienes, vienes. Dios, esto es un Souls de verdad. Hemos vuelto a dar la... Aquí está la entrada ¡Ay, Dios! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pavo! ¿Queréis parar de respanear, cabrones? Por favor, un poquito de por favor y de consideración, soy una dama indefensa Solo porque lleve un cuchillo en la mano no significa que sea... Aquí algo se me escapa Algo se me escapa en este mapa ¡Pero, tío! ¡Para, veis el radio de la explosión de esas cosas! Una pequeña pausa de publicidad Si llegáis hasta aquí, espero que el vídeo os esté gustando y os esté entreteniendo Por aquí os salen las redes sociales, os salen instagram y todo esto Dadle a follow Y seguid entreteniéndoos ¡Adelante! Si voy para abajo me voy a los túneles Es que si voy para arriba Se oye, se oye Se oye, se siente ¡Adiós! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡Gracias! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí habrán vuelto a respanear todos otra vez. No, 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 no. No, 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 no. Perdón, perdón. Perdón, ¿por qué me ha disparado? No, 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 no. No, 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 no. Si es que son siempre los mismos Hay que hacer algo en ese mapa No se que hay que hacer Porque matar a todos los enemigos es imposible No paran de salir Vamos a hacer... Vamos a hacer una pausa Sed buenos, sed felices, a esta hora Música Música Música